El día de hoy vamos a hablar de las perspectivas de los proveedores de salud sobre la toma de decisiones compartidas con respecto a la cirugía de hipospadias. El artículo, digamos, el bibliográfico el día de la fecha va a estar coordinado por el doctor Bagni, médico de planta de nuestro hospital, y quienes vamos a presentar somos la Cristal de Lorenzi, becaria de tercer año de urología, Diego Gallegos, becario de segundo año de urología, y quien les habla, Joaquín Camacho, reciente cuarto del hospital. El caso disparador es un paciente de 12 meses, sin antecedentes de importancia. Llegaron al consultorio, al examen físico presentaba un hipospadias distal con un defecto prepulcial sin corvo, como se puede ver en la imagen. Nosotros le explicamos la patología y propusimos alternativas. Una de esas fue realizar una uretroplastia con técnica de McPay, la segunda fue realizar solo una plástica prepucial, y la tercera fue no hacer nada y que el paciente eventualmente decida cuando sea mayor. Los padres, después de una larga charla, decidieron que no se realice la cirugía correctiva. Bien, continuando, como para ponernos en contexto, vamos a comentar un primer artículo complementario que fue publicado en el Journal of Pediatric Urology en 2019, y habla de las perspectivas familiares sobre la decisión quirúrgica en pacientes con diagnóstico de hipospadias. Para ponernos en contexto, muchos de los familiares de los pacientes con cirugías correctivas de hipospadias experimentan un conflicto con la toma de decisión de haberlo operado, incluso en ciertos casos arrepentimiento de haberlo operado. Entonces, para paliar esta situación es importante la construcción de una toma de decisiones compartida que podría abordar el problema del conflicto decisorio, digamos, y el arrepentimiento en la reparación quirúrgica al involucrar tanto a los padres como a los médicos en la toma de decisiones. Entonces, el objetivo de este trabajo fue desarrollar un marco teórico de este proceso de toma de decisiones de los padres en relación a la corrección quirúrgica, particularmente de la patología de hipospadias, y en base a esto lograr mejores resultados con una toma de decisión compartida, médicos, familiares, pacientes. Pero uno se preguntará qué es una toma de decisiones compartida, y bueno, justamente esto, que es un flujo bidireccional de información entre pacientes, familiares y médicos, para construir un plan respetando los valores y preferencias, obviamente, de los familiares. Se trató de un estudio retrospectivo, se realizó una encuesta a padres mayores de 18 años, cuyos hijos tuvieron diagnóstico de hipospadias entre octubre de 2017 y enero de 2018, y se incluyeron a padres de pacientes en posoperatorios de cirugía hace menos de 6 meses, y padres de pacientes que aún estaban abordando corrección quirúrgica. Como les digo, se realizó una entrevista telefónica de 30 a 60 minutos, indagando acerca del papel de los padres como responsables de la toma de decisiones, sus emociones y preocupaciones frente a la cirugía y el requerimiento de información e influencias con respecto a la decisión sobre la corrección quirúrgica. De 43 participantes que cumplían los criterios antes mencionados, 17 aceptaron participar en el estudio, o sea, un 81% aproximadamente, 16 eran madres y un padre, esto fue algo, digamos, a remarcar, 8 se encontraban en el preoperatorio de la corrección quirúrgica y 9 ya se habían operado y estaban en el posoperatorio. Con respecto a la localización uretral, se dividían en proximales 8 pacientes y distales en otros 8 pacientes. Bien, el análisis de las entrevistas de los participantes, digamos, logró confeccionar 4 etapas clave en el proceso de toma de decisiones sobre hipospadias que vamos a mencionar a continuación. La primera etapa que habla del procesamiento, del diagnóstico, donde los padres describen dificultad para procesar el diagnóstico por información inadecuada o miedo o culpa a sí mismo y sobrecarga de información dentro de otros factores. Una segunda etapa que la definen como búsqueda de información, donde los padres utilizan diversas fuentes en búsqueda de información, incluidos otros profesionales médicos o internet, o otros familiares y amigos. Una tercera etapa que habla del proceso de las emociones y las preocupaciones, que, digamos, el artículo habla de que las principales emociones de los padres en el periodo preoperatorio fueron este miedo a lo desconocido, la anestesia, que fue algo que surgió bastante en las encuestas, y en el posoperatorio, digamos, la incertidumbre del posoperatorio y la ansiedad también de la separación con su hijo. Y una cuarta etapa que la definen como consolidación de la decisión, donde los padres sopesan, digamos, la información de múltiples fuentes y se deciden por una conducta determinada. Bueno, los hallazgos y la confección de estas cuatro etapas contribuyen a una mejor comprensión sobre la toma de decisiones en la cirugía correctiva y pospadias, que el artículo menciona es un proceso complejo y multifacético, como todos conocemos, y el desarrollo de un marco teórico en base, digamos, a estas entrevistas generadas a los familiares, podría proporcionar evidencia, menciona el artículo, para desarrollar una herramienta que aborde la ansiedad de los padres y el arrepentimiento quirúrgico luego de la cirugía. Continuando con un segundo artículo complementario, es un artículo que, digamos, se encuentra aceptado en vías de publicación, habla de la decisión familiar, digamos, el arrepentimiento en la toma de decisión quirúrgica de los familiares, luego del tratamiento quirúrgico de pacientes con hipospadias. Para ponernos en contexto, podríamos decir que un mayor arrepentimiento quirúrgico de los padres de una cirugía se puede predecir por niveles altos de conflicto en la toma de decisiones durante el proceso de definir una cirugía correctiva. ¿Y qué es este conflicto en la toma de decisiones? Bueno, es justamente lo que estuvimos hablando previamente, que es todas las emociones o sensaciones o todas estas palabras que podemos ver acá, incertidumbre, desconfianza, miedos, falta de comprensión o apoyo de los padres hacia el profesional de la salud, o dudas con respecto al procedimiento, que si estas no son evacuadas de forma, digamos, sólida, podrían generar un arrepentimiento posterior luego de la cirugía. El objetivo de este estudio fue investigar los relatos de arrepentimiento en la decisión quirúrgica de los padres de pacientes operados por hipospadias. Se recabaron, digamos, se contactaron 261 padres de niños tratados por hipospadias entre 2006 y 2014 en una institución y, como les digo, se contactaron para llenar una encuesta que definía básicamente algunos puntos, como pueden ver a la izquierda de la pantalla, de demografía y también de la cirugía en sí, como para recabar datos sobre cómo había sido esa intervención. El arrepentimiento por la decisión quirúrgica, Tomás fue evaluado con una escala de 5 ítems, que es una escala validada, que es la escala de arrepentimiento decisional, que justamente mide el arrepentimiento sobre las decisiones médicas quirúrgicas. Se reclutaron a 97 familiares de estos 216 contactados, 11 de estos 97 experimentaron un arrepentimiento moderado alto en la toma de decisión quirúrgica, 38 padres informaron un arrepentimiento leve por la decisión y 48 no experimentaron ningún tipo de arrepentimiento. Y estos resultados estaban en base a una serie de puntos que vamos a mencionar a continuación. El artículo menciona que los médicos, con comportamientos menos comprometidos y una participación pasiva, junto con padres que experimentan falta de confianza en el médico y emociones negativas durante la consulta, impulsan a generar un mayor conflicto en la toma de decisiones previo a la cirugía y por ende un mayor arrepentimiento posterior. Es importante decir que también que los factores médicos no pudieron predecir del todo las diferencias en el arrepentimiento por las decisiones de los padres y que los factores psicosociales juegan un papel importante en el arrepentimiento futuro. ¿Por qué hablamos de esto? Porque justamente para marcar el éxito o el fracaso de una cirugía muchos de los padres se fijaban quizás en la estética final del genital de su hijo o cómo habían sido tratados durante la entrevista o cuánta información tenían acerca de esa cirugía que ellos creían que era de una forma y no lo era. Entonces en eso se basó también gran parte del éxito. Y bueno, menciona como punto importante el artículo que es brindar apoyo a los padres para hacer frente a esta incertidumbre y a los posibles conflictos que puedan generarles el no saber acerca de la cirugía. Buen día. El artículo principal habla sobre las perspectivas de los prevedores sobre el tema de decisiones compartida con respecto a la cirugía de hipospadias. Este artículo fue desarrollado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Indianapolis y la Universidad de Washington y fue publicado en el Journal of Pediatric Urology en el año 2020. Bueno, dentro de la introducción muchos padres, habla el artículo que muchos padres experimentan el conflicto de decisión y arrepentimiento de decisión en torno a la cirugía de hipospadias, por lo cual utilizar un proceso de toma de decisiones compartida puede mitigar estos problemas al abordar las necesidades no satisfechas en la decisión quirúrgica. La toma de decisiones compartida es un proceso y utiliza un flujo de información bidireccional que incorpora la mayor evidencia disponible y las preferencias de la familia. Además, es una tarea compleja que refiere o requiere la participación de los padres y los proveedores de salud, por lo cual refieren los autores que exploraron las preferencias y las prioridades de los padres con respecto a la toma de decisiones sobre tratamiento de hipospadias y los involucraron en el diseño de un prototipo de ayuda para la toma de decisiones. Además, refieren que los padres necesitan ayuda en esta toma de decisiones que aborde los conocimientos comunes y los conocimientos específicos y que se adapten a sus inquietudes y necesidades de información. Y el trabajo buscó identificar las barreras para la toma de decisiones y facilitar una discusión sobre la toma de decisiones en el tratamiento de hipospadias. Dentro de este cuadro, lo que el artículo se va a integrar es sobre los componentes de la toma de decisiones, las barreras dentro de la toma de decisiones conjunta y cuáles son sus aplicaciones clínicas. Dentro de los materiales y métodos, los participantes del estudio, en este estudio participaron proveedores de urología pediátrica, incluidos médicos asistentes, becarios y enfermeras practicantes. Excluyeron a los residentes, estudiantes de medicina y enfermeras con poca experiencia. Todo este grupo se los excluyó por la inexperiencia en la toma de decisiones conjunta. Y además se reclutó una muestra de pediatras generales de una lista de inscritos por una conferencia de educación médica continua. Dentro de la recopilación de datos, se llevaron a cabo dos grupos focales, como les dije, de urologos pediátricos y pediatras generales. Esto fue en noviembre del 2018 y enero del 2019, respectivamente. El enfoque se basó en la metodología de diseño centrada en el ser humano, que es una forma de investigación cualitativa que incluye elementos del desarrollo de productos y el diseño participativo. Utilizan el razonamiento abductivo para presentar un conjunto de observaciones encontradas. La explicación más simple y la más probable a estas observaciones. Los componentes clave de la práctica del diseño centrado en el ser humano son la construcción de empatía, hacer las cosas visuales, combinar enfoques divergentes y convergentes, y además fomentar la colaboración y el empoderamiento de las partes interesadas. Los proveedores presentan obstáculos para la toma de decisiones en conjunto, como son el tiempo limitado, las interrupciones del flujo de trabajo y la continuidad de la atención y la falta de habilidad para la toma de decisiones en conjunto. Dentro de los resultados, el grupo de proveedores consultado constó de 10 proveedores de pediatría general, los cuales aceptaron participar. La edad media era de 52,5 años. El 80% eran mujeres, el 70% médicos y el 30% enfermeras practicantes. De los 12 proveedores de urología elegibles, 7 apenas aceptaron participar. La edad media de estos fue de 38 años, el 71.4 fueron hombres, el 71.4 eran médicos y el 28,6 fueron enfermeras practicantes. Dentro de las perspectivas sobre la toma de decisiones compartida, ambos grupos identificaron componentes claves de la toma de decisiones de conjunto, identificaron que era importante involucrar a las familias en la toma de decisiones, informarles sobre las opciones de tratamiento y aclarar creencias y preferencias. Los proveedores de urología pediátricas estiman la formación académica de los padres para adaptar su entrega de información clínica. Y citan textualmente en el paper que creo que se habla con diferentes pacientes de manera diferente. Hay ciertos pacientes cuyos padres tienen estudios universitarios y es una conversación muy diferente a la de otros padres con la que tienen menos educación. Los proveedores de pediatría general sugirieron que la toma de decisiones en conjunto les da control a las familias y refieren que es importante que participen sobre todo en la última decisión. Dentro de las aplicaciones clínicas de la toma compartida, ambos grupos sugirieron que la toma de decisiones compartida es útil para discutir casos especiales, condiciones sensibles y abordar el cumplimiento de los padres con las recomendaciones del proveedor. Ambos grupos reconocieron que ciertas decisiones médicas se adaptan mejor si se dan un enfoque de una toma de decisiones en conjunto y hablan que definitivamente la toma de decisiones compartida depende del procedimiento. Continúa. Y dentro de las barreras para la implementación de toma de decisiones compartida, ambos grupos identificaron barreras relacionadas con los padres, los proveedores de salud y el sistema. Los proveedores sugirieron que algunos padres desean un enfoque paternalista en la toma de decisiones médicas buscando la opinión del proveedor sobre las mejores opciones de manejo, mientras que otros padres toman la decisión antes del encuentro médico con una participación mínima del proveedor. Los proveedores de salud reconocieron sus propios prejuicios sobre la toma de decisiones conjuntas y además de las presiones de tiempo y productividad que limitaban su capacidad para participar. Los proveedores de urología pediátrica señalaron que los padres pueden recibir información médica inexacta de otros proveedores de atención médica y declaran, veo muchos pacientes que quieren, a quienes otros médicos que no pertenecen a la especialidad, les adelantó algo y tienes que entrar y deshacer lo que otra persona hizo. Eso es parte de la decisión compartida con las familias, romper la relación de confianza con su pediatra o médico de urgencias y reconstruirla con usted. Bueno, en la parte de discusión habla de, bueno, de este, del shared decision making y los elementos esenciales de este proceso van a ser decidir explícitamente abordar el problema, presentar opciones tanto a los padres como a los pacientes que tengan la edad suficiente para decidir dependiendo de la edad y la madurez, ofreciéndole los pros, los contras, la información cuantitativa sobre los riesgos que pueden tener los mismos, evaluar los valores y las preferencias de los pacientes y las habilidades del paciente, verificar más que nada la comprensión de la charla tanto de los padres como del paciente, y tomar o aplazar explicitamente la decisión dependiendo de la situación de los padres y pacientes. Ellos encontraron que los profesionales a los que interrogaron estaban muy bien informados sobre este aspecto, sobre la toma de decisiones compartida y sus posibles aplicaciones clínicas y identificaron varios elementos esenciales descritos recientemente, como por ejemplo los de presentar opciones y evaluar los valores y preferencias, pero omitieron otros como comunicar información cuantitativa sobre el riesgo y además verificar la comprensión real de la patología y del tratamiento de los padres y del paciente. Además, hablaban, la mayoría hablaron de las aplicaciones novedosas como la decisión compartida de médico a médico en Ateneos Médicos sobre la discusión de casos clínicos y habla también de que este método en pediatría plantea muchos desafíos. Uno de los desafíos es que tanto los padres, no solo los padres, sino que tienen menos cuidadores de otros familiares, de pacientes, pueden tener un interés personal a la hora de la toma de decisión y aportan además diferentes valores o preferencias personales en la actuación sobre un mismo tratamiento y sobre un solo paciente. Además, los padres deben actuar como representantes en la toma de decisión de un tercero que viene a ser el hijo y esto contribuye a una ansiedad durante el proceso de esta toma de decisión. Los niños deben participar en la toma de decisiones dependiendo de la edad y la madurez que presenten y además habla de que los participantes, ninguno habló de la participación de los pacientes pediátricos en la toma de decisión y la comprensión de no solamente de hipospadias que es donde se enfocó el estudio, sino que en el análisis salieron otros temas y nunca se habló de la participación de los pacientes. Entonces habla de esta revisión sistemática de Wyatt y colaboradores que la mayoría de los pacientes a los que interrogaron se dirigían solo a los padres, solo un cuarto se dirigieron al paciente y hablaban también de las múltiples barreras para la implementación de este tipo de toma de decisiones compartidas, que fue muy parecida a la que ellos encontraron, que fue el deseo percibido del paternalismo de los padres diciendo, como diciéndole al profesional que ellos son los que sabían del tema y que decían por ellos, o el concepto erróneo sobre la evidencia médica, también la finalización del proceso de toma de decisiones antes de la visita clínica, las emociones intensas de los padres y los pacientes, el sesgo del proveedor y la falta del interés y el tiempo al aplicar este tipo de sistema y las presiones de la productividad y del flujo de trabajo. También cita a esta revisión sistemática, que habla también de las barreras, pero en este trabajo las clasifican niveles, el nivel de decisión, y pone el ejemplo de la falta percibida de opciones, el nivel de innovación, que pone el ejemplo de la información de la mala calidad que se le otorga a los padres y a los pacientes, el nivel de adopción de la toma de decisión compartida, y pone el ejemplo del estado emocional del niño que va a afrontar el tratamiento, el nivel racional, el desequilibrio de poder entre profesionales de salud y los padres, y el nivel ambiental, que más que nada habla del tiempo insuficiente que se destina a las consultas médicas. Lo que más se vio en el estudio fue el nivel de adoptantes, que es el estado emocional de los padres y los hijos, y fue la barrera más comúnmente reportada, tantos en los estudios que habla, y de este estudio, y lo abrumado y en el estado de negación o la defensiva de los ansiosos que presenta. Los profesionales sanitarios hablan del tiempo insuficiente y la mala continuidad de la atención por la alta rotación del personal, que son buenas, similares a... Y a manera, y finaliza el artículo, hablando de las limitaciones que presentaron ellos para hacer este estudio por la pequeña población que tenían, y por la patología que decidieron evaluar, que fue el Cospadias, ellos decían que no reflejaba los puntos de vista de los trabajadores de salud que atienden a estos pacientes por el tipo de tratamiento y la edad en que se realiza el tratamiento, y además la pérdida de datos visuales a la hora de transcribir, ya que se pierden las entonaciones de voz y lenguaje corporal que aportan mayores datos que no están a la hora del análisis. Y el trabajo, ellos refieren que aporta información valiosa sobre el momento y la configuración para la introducción de este tipo de herramientas, y agregan que sugieren iniciar este tipo de... de brindar información a los padres en la maternidad, en los controles neonatales, proporcionando ya en ese momento a las familias información de alta calidad en las primeras etapas de vida para minimizar la carga de tiempo, tanto de los especialistas y de la ansiedad de los padres, y además una educación del equipo de salud para este tipo de herramientas. Bueno, esto es nuestro primer abordaje en este tema que es tan especial, que a nosotros nos influye de diferentes maneras, en el sentido de que, primero que no estamos tan acostumbrados a hacerlo, a que el paciente tome en parte la decisión de su tratamiento, y con la complejidad que tiene el trabajar con pacientes pediátricos que todavía no tienen que tomar esa decisión, sino que lo toman los padres en base a sus hijos, entonces eso nos genera los conflictos a tener en cuenta cuando uno plantea las diferentes opciones de tratamiento a los pacientes. Pero bueno, tenemos que hacer un cambio un poco nosotros de la forma de pensar y la forma en que vemos las cosas cuando hablamos de la información que le damos al paciente para que tome las decisiones. Quiero agradecer a Karin Kopitoski que esté acá con nosotros, ella es la jefa de medicina familiar del Hospital Italiano, tiene mucha experiencia en el tema, y también fue por mucho tiempo encargada del CEPI, que es el instituto que maneja los protocolos de investigación del hospital. Karin, te dejo la palabra. Hola, buen día a todos. Lo primero es que para mí es emocionante cuando recibí la invitación de Roberto porque tal vez por prejuicio, uno no se imagina que los cirujanos van a destinar un espacio tan valioso a hablar de algo que en general se consideran tecnologías blandas, lo importante es la técnica quirúrgica, el paciente, toda esta cuestión, así que tengo una alegría que no les cuento, aunque sean las 7 de la mañana. A mí me gustaría un poco escuchar el avance de la discusión de ustedes, solamente contarles de este lado que nosotros en medicina familiar ya hace muchos años yo traje esta idea de la toma de decisiones compartidas, hay una frase que a mí me gusta mucho que es la evidencia sin tomar en cuenta las preferencias se convierte en tiranía. Es decir, bajar la evidencia científica incluso en miles de cuestiones sin escuchar la voz de los pacientes es tiranía. En estos artículos, sobre todo el principal, aparece esta cosa que a veces, yo digo las cosas que uno escucha, bueno, la gente me pregunta qué haría yo. Es verdad que a veces la gente pregunta qué haría yo, el problema que yo veo en la toma de decisiones compartidas es no involucrar a aquellas personas que se quieren involucrar. El que no se quiere involucrar no se quiere involucrar y quiere una posición más paternalista, veremos, pero muchas veces los médicos a priori creemos que no se quieren involucrar y ni indagamos si se quieren involucrar. Y la gente no sabe qué puede elegir. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer es tomar en cuenta la ley de derechos del paciente y que la gente pueda elegir. Y ahí hay mil desafíos, se dijeron casi todos. Uno es que lleva tiempo. Bueno, muchas cosas llevan tiempo. ¿Cuánto tiempo les lleva operar a ustedes un chico? Un montón. ¿Por qué lo hacen? Porque es valioso. Si realmente creemos que esto es valioso, le vamos a destinar el tiempo que merece. Eso es como todo, los médicos hacemos mil cosas que llevan tiempo. Así que eso es así. Y otra dificultad a veces es que cuesta mantener, y con esto paro para escucharlos a ustedes, uno en el a priori, como médico, a lo mejor está inclinado hacia que el paciente tome una decisión e intenta convencer. Y la decisión compartida se trata de poder tolerar y acompañar la decisión que tome la familia y el paciente, aunque no sea la decisión que uno hubiera tomado para su hijo o para sí mismo. Y eso a veces es complejo. A mí me pasó, usando decisiones compartidas, que gente tomó decisiones que no son las que yo hubiera tomado para mí, y estuve sumamente contenta de que eso ocurriera. Quiere decir que el proceso fue exitoso, que pude explicar sin sesgo las ventajas y desventajas de cada curso de acción. Si uno tiene una herramienta, esto que llaman decision aids, es mejor, pero si no tiene un decision aids, se puede hacer igual. Lo que hay que tener mucho cuidado ahí es en ser balanceado en cómo uno muestra la data. Si usa números naturales para los beneficios, tiene que usar números naturales para los riesgos. A veces uno dice, bueno, qué sé yo, la cirugía tiene, no sé, justo en la cirugía me cuesta porque no es lo mío, pero uno dice, bueno, si usted toma estatinas, tiene un 20% menos de riesgo de tener un infarto, pero le puede dar rhabdomiolisis. No, decime con qué frecuencia me voy a dar rhabdomiolisis. Así que bueno, y saber que entre dos pacientes que parecen idénticos, por tipo de patología, por nivel socioeconómico, dos pacientes iguales pueden tomar dos decisiones distintas, y eso está bien. Entonces, lidiar con eso tiene su complejidad. Yo me callo, y después si creo que puedo aportar algo, sigo. Bueno, doctor de Badiola. Porque me tengo que ir para el materno. Qué bueno que abordaste el tema. A mí me toma muchas reflexiones y tiempo, sobre todo en pacientes más que complejos, en los que tienen malformaciones congénitas, desarrollar todo esto con los pacientes. Con respecto al artículo, me cuesta mucho aceptar el tecnicismo de que un médico, urológo, pediatra, es un proveedor. Si nosotros asumiéramos como proveedores, creo que el artículo no tiene lugar, porque los padres entrarían en Google, leerían todo lo que hay, nosotros le ofrecemos en la góndola lo que tenemos, y seríamos un proveedor de salud. Creo que en esta relación que se instala, en un consultorio, me parece que yo no pondría que somos proveedores de salud. ¿Son los de Cincinnati que escribieron este artículo? No, de Indianápolis. De Indianápolis y Washington. A Indianápolis, sí, Richard Rink. Bueno, sí, probablemente sea un proveedor de salud. Sobre todo por la cantidad de miles de pacientes que tienen que atender, y entonces se despersonaliza mucho la cosa. Y el otro detalle que me llama la atención, que el artículo no haya tomado en cuenta, es que cuando uno trata a un chico con hipospadia, es muy común que venga la madre o el padre solo. Y creo que eso tiene mucho que ver, porque se crea el conflicto cuando vuelve al hogar el único que vino, y a veces que, o por rechazo de la enfermedad, o por negación, hay uno de los dos que no viene, habitualmente el padre. Y el tema es que siempre trabajan. Yo creo que hay dos situaciones que el artículo por ahí no remarcó. Una que tiene que ver esto de que tiene que estar la pareja, los dos representantes del que no puede hablar. Tiene que venir a la consulta, uno lo tiene que exigir. Y que además, la fecha quirúrgica recién se debe poner cuando uno siente que hubo ese ida y vuelta, y que los padres tienen toda la información que necesitan para compartir la decisión. Por eso hay que tener el pizarrón, por eso hay que tener más de tres o cuatro consultas antes de indicarle. No pueden traer un imposterior consultor y salir con fecha. Bueno, me parece que el artículo estuvo un poco en déficit, le critico lo de proveedor, y creo que no tomo en cuenta la variable de que estén los dos padres en la consulta, que no lo hayan puesto en el check-in que hicieron para elaborar el trabajo. Sí, en el tema puntual de hipospadias, digamos, las cosas a tener en cuenta, nosotros presentamos un caso de una hipospadias distal que podría ser quirúrgica o no, después están los casos de hipospadias proximales, en los que uno, es difícil decirle que no se tendría que operar. Por un lado eso de una cirugía que pueda hacerse o no, y una que se tendría que hacer, digamos, no se va a morir, pero se tendría que hacer, y después el tema es el tiempo. Uno puede operarlo del paciente del primer año de vida, que uno sabe que es mucho mejor la cirugía, que es más fácil de hacer, que la recuperación es mejor, que llega a la etapa de su identificación corporal ya operado, y que lo toleran mejor. Pero bueno, qué sé yo, uno podría decir que el adolescente decida si se opera o no se opera, en algunos casos intermedios. Pero bueno, las ventajas médicas son bastante amplias cuando uno los opera de chiquito. Pero bueno, por lo menos nombrarlo y decirlo a eso en el momento de la consulta, y que el padre pueda tomar o no esa decisión. No hay mucha experiencia a largo plazo de eso, sobre todo por este tipo de cosas de lo que pasa cuando uno hace una encuesta, el que responde a la encuesta por ahí es el que le fue peor, o que tuvo algún problema o algo para decir, y el que anda bien no le importa y se ha olvidado del tema. Pero bueno, son las cosas con las que vivimos todos los días. Pero por ahí, yo me voy por ahí al caso más sencillo a la hora de operar a un adolescente con fismosis. Y vos le decís, ¿te puedo preservar el prepucio o no? ¿Te hago la técnica con una o con la otra? Discusión que tuvimos con algún colega hace poco de, no, es terrible, yo ni se lo dejo. Y qué sé yo, sí, digamos, la decisión, yo trato de que la tome el paciente, pero ahí empiezan las barreras. Y muchas veces te miran como diciendo, yo no sé nada, vos me tenés que decir qué hacer, con qué haría usted. Y algunas veces vos tratás de que el paciente te tome alguna decisión, que decida algo, y hay gente que no le interesa, dígame qué es mejor. Y no le interesa y no le interesa, y bueno, en cierta forma te tira la decisión a vos, y vos decidirás lo que te parece. Pero bueno, yo por ahí siento que, no sé, siento que nuestra sociedad por ahí es bastante paternalista a la hora de tomar decisiones, no sé Karim si hay alguna correlación cultural, a mí me parece que por ahí la Argentina es más paternalista que en el resto. Pero bueno, yo, ahí habla del nivel de información, soy médico, pero yo cuando tengo problemas de salud, yo quiero saber todo, todo, y tomaré mi decisión. Pero bueno, eso por ahí no es la conducta habitual, en general entras a un consultorio y salís con una medicación, y nadie te da demasiadas opciones. El famoso, ¿qué pasa si no me opero? Que bueno, no siempre está tan disponible. Roberto, buen día, ¿puedo hacer algún comentario? Sí. Dos situaciones. Uno me parece crucial lo que vos marcaste recién, en uno de los artículos complementarios, el 11% que se arrepentía de la cirugía, no decía si ese 11% cómo le fue en la cirugía. Porque evidentemente, si vos tenés un buen resultado, nadie se va a arrepentir de lo que hizo, con lo cual, me parece que el resultado también determina ese rechazo a la decisión tomada, ¿no? Es como, no sé, en la vida real uno compra algo y no resulta lo que esperó que fuera, definitivamente decir, ¿por qué lo compré? Y sin embargo, si te da toda la prestación que quería, o más, vas a estar contento con eso. Eso por un lado. Y por otro, lo que acabas de decir recién, me parece que, depende tanto del médico que está enfrente, cómo se lo traduzca, y cómo lo involucre, y la manera que se lo dice, empática, lo que fuera, o todo lo contrario, para que el paciente tome la decisión. Que es una decisión que, como dijiste recién, el paciente no está preparado para tomar esa decisión, me parece, porque estamos hablando, por lo menos en Impospaida, es un resultado a 20 años después. Entonces, sería muy interesante poder hacer esa valoración 20 años después, pero que también sería parcial, porque, no sabés qué hubiera pasado si no lo hubieran operado. Entonces, me parece muy complejo, por lo menos en esta temática, definir, o ver, cómo el paciente debe tomar la mejor decisión, porque le faltan definitivamente datos a los pacientes, e incluso a nosotros, ¿no? pero a muy largo plazo. Así que, un tema interesante, pero complejo, ¿no? Robert. Sí. Yo creo que, por lo menos como lo tomé yo, ¿no? El artículo, me parece que va dirigido a un estímulo especial, que tiene que ver con la revaloración y autocrítica de qué es lo que está haciendo uno, y qué es lo que, si no se fijó hasta el momento, se debe fijar, más que en la realidad de lo que pasa y en el corto, mediano, largo plazo. Me parece que es un fantástico estímulo y estamos dejando afuera algo muy gordo, muy importante. Nosotros nos trasladamos a Indianápolis y nosotros hablamos de nuestra población, que debe ser el 20% de la población. Yo ahora me voy al materno infantil y te aseguro que el interrogatorio, el tiempo que le podés dedicar, las evaluaciones, las respuestas de los padres, habría que incluir este tipo de poblaciones, ¿sí? para vivir la realidad de lo que sucede. Vos lo conocés, Roberto, y muchos de los que están escuchando lo conocen, como que es atemporal. Uno cuando lee estos artículos para el total de la medicina, ¿no? Estamos polarizados en una burbuja en la cual esto puede tener alguna reflexión, pero que si haremos el mismo interrogatorio ahora en el materno infantil de Mar del Plata, estoy seguro que los resultados son completamente distintos y nos harían pensar por otro lado. Sí, quería hablar doctor Puideval o Karim. Que hable doctor Puideval, después hablo yo. Gracias. No, yo creo que un atrevido biográfico uno tiene que evaluar efectivamente el trabajo. Pero yo le doy un valor un poco que no lo escuché bien. Pachi lo insinuó recién y creo que tiene importancia que el cirujano y esto va un poco entre el momento de lo que dijo Karim, el cirujano no es un técnico quirúrgico, el cirujano es un médico y como médico que tenga que actuar como tal. Y yo creo que el trabajo tiene el valor de poner en contexto para la gente joven que la medicina no pasa porque esto es así o esto es así. La medicina pasa por una atención médica de un paciente dentro del contexto familiar y ese es el médico. Así que cuando pasa muchos años uno se va acomodando a esa situación y va aprendiendo si no se cierra a si yo soy el dueño de esto y hago esto. Pero creo que lo importante es que importante el trabajo y que pone sobre el tapete la responsabilidad que tenemos en el manejo de un chico. La cirugía pediátrica tiene eso extra. Que el último se ha perdido porque le dedicamos mucho a la medicina y no le dedicamos a hacer medicina. Pero es importante eso. Que cada uno se capacite de cómo funciona. Uno. Yo estoy de acuerdo con Pache que uno no es un proveedor. Es un médico y el médico y el médico no es un proveedor. Yo no sé si por ahí la palabra proveedor la traducción del inglés al castellano pierde un poco del significado. No sé si en inglés significa exactamente lo mismo que para nosotros. Un comentario por lo que dijo Juan. Sí, Roberto. En inglés significa lo que significa En inglés proveedor quiere decir la traducción está bien como lo nombraron muchas veces los becarios y residentes pero creo que está mal utilizado creo que está mal utilizado poner el sello de proveedor a alguien que participó de esta evaluación. Yo quería hacer un comentario en base a lo que dijo Juan de la imagen corporal a largo plazo y cómo el que está conforme o que no está conforme eso lo vivimos en las consultas cuando llega un adolescente sano que no tiene nada y que te viene a consultar porque no le gusta una manchita porque no le gusta porque lo tiene grande porque lo tiene chico porque corre porque no corre y eso son consultas habituales de gente que no tiene nada y es lo conforme que está con la imagen. Metodológicamente eso me parece que es imposible hacer algo que pueda evaluar exactamente qué hubiera elegido qué hubiera pasado si se opera o si no se opera. Pero bueno, sí en el trabajo que habla del arrepentimiento de los padres en general son los que tienen o conflictos a la hora de tomar la decisión de la cirugía es lo que dice el artículo o pacientes que tienen más complicaciones pero bueno es lógico con eso. Karim? No, primero decirle al doctor Puedeval que pero coincido 100% que como el libro que sacó hace un tiempo el doctor Peckol de cirugía general el jefe que esa cirugía es más que operar obviamente lo que tal vez el prejuicio mío es que no se iba a destinar un espacio de obtenido bibliográfico a esto pero por supuesto que sé cómo cómo trabajan así que sí ya sé que no es no es entrar a un quirófano y y y coincido plenamente y además bueno a usted no lo conozco personalmente pero lo conozco así que la tradición que tienen los los cirujanos pediátricos este por lo menos en el hospital varias cosas Juan dijo bueno después la gente no está conforme con lo que pasó vieron eso es el escenario contrafáctico que nunca lo conocemos qué hubiera pasado si no hacíamos o si sí hacíamos la verdad que en la vida no solo en la cirugía uno toma las decisiones prospectivamente con los elementos que tiene y lo analiza retrospectivamente con lo que pasó y de eso no nos podemos zafar en la vida ¿no? y me parece que una cosa que uno puede hacer en el momento de la toma de decisiones compartidas es poner claro esto decirle mire estamos tomando decisiones con cierta incertidumbre que puede pasar esto y puede pasar lo otro los dos escenarios son posibles y lo importante de que el día de mañana es imposible que la persona a lo mejor no se arrepienta pero poner sobre la mesa esto que mañana puede ocurrir que uno diga y que hubiera pasado sí pero que ahora hay que tomar una decisión con lo que tenemos respecto de la alfabetización de la gente nosotros estamos haciendo algunos trabajos de decisiones compartidas en San Pantaleón que es un centro en el Bajo Bulogne que atendemos desde el servicio de medicina familiar con población muy distinta a la que atendemos en el hospital y vamos a tener algunas conclusiones y hay algunos trabajos bueno de qué pasa con este proceso en medios con personas menos alfabetizadas y de niveles socioeconómicos más desfavorecidos así que cuando lo tengamos lo vamos a compartir y una analogía que es un poco burda que yo a veces hago es un poco burda no me tiren con nada por suerte estamos por Zoom es si uno tuviera que hacer una 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 reforma en su casa hay un experto que es el arquitecto o el ingeniero que les puede decir no mire esa columna no se puede tirar porque se le va a venir la casa abajo y eso no se puede hacer sería el caso que alguien venga y le diga bueno yo quiero que me operen de tal manera no mira así no es o quiero que me operen a tal edad y que ustedes digan no mira a tal edad esta cirugía no va pero el quien va a hacer la reforma de la casa sí sabe lo que necesita sabe si necesita un patio porque no sé qué o si necesita un cuarto más porque va a tener otro hijo entonces en la medida esas son las preferencias y eso hay que indagarlo y en el marco de las preferencias ver lo que es técnicamente posible entonces si bien es un poquito burda la comparación del arquitecto la casa y las preferencias sirve a veces para entender qué es la dimensión técnica que nosotros no podemos delegar en el paciente y qué es la dimensión de las preferencias que eso es escuchar qué necesita o qué tiene valor para el paciente la pregunta a veces uno en las decisiones compartidas le pone mucho peso al decision aid el decision aid es este instrumento gráfico que te muestra bueno de cada mil chicos que operamos tres les va a sí a dos les va a esa es importante pero la pregunta más importante en la toma de decisiones compartidas la que abre el diálogo es qué es importante para usted qué es lo importante para usted esa es la pregunta del millón esa es la que indaga digamos las preferencias más allá del decision aid y demás y hay dos cosas que no son decisiones compartidas que a veces están cerquita y es someterse a los caprichos de los pacientes creo que en cirugía es menos común que alguien venga y diga quiero que me operen de tal manera pero puede pasar yo leí en google que no sé que hay una manera de operar no es someterse a los caprichos no es hacer lo que el paciente quiere nosotros en el consultorio nos pasa gente que se quiere hacer estudios de esto de otras cosas que no están indicadas y tampoco es dar información y dejar solo al paciente bueno mire estos son los pruebas y los contras vaya y decida es hacer un parate y decir acá hay una decisión para tomar tal curso de acción tiene estas ventajas y desventajas que es lo importante para usted y acompañar a la decisión final y ver cómo está el paciente con esa decisión eso nada más gracias mi frase en esos casos es no hay que decidirlo ahora lo volvemos a charlar en la próxima como para ver pero hay una cosa que yo siento que por ahí nosotros no tenemos la costumbre de hacer que por ahí siempre está como que los americanos tienen mucho más de tirar los números del decision aids los números del porcentaje es como como le diga el doctor Piaggio te leen la guía de teléfono y te dicen tal porcentaje tal porcentaje tal porcentaje y que nosotros por ahí no somos tan directos con la información o tan tan objetivos que por ahí me parece que eso es algo que a veces hace falta hacer a veces Lisandro Buen día Roberto bueno excelente el Ateneo Bibliográfico que elegiste y felicitaciones a los residentes por la forma de presentar la verdad que son de primera y siempre se los digo pero no hay que dejar de decírselos porque es un esfuerzo formidable con respecto a los a los estudios a la bibliografía en sí rescatar algo que dijo Juan Moldes siempre los que responden de una encuesta de satisfacción de cirugía están sesgados y tenés en todos los estudios menos de la mitad incluso ese que creo que decían que eran un 81% respondieron yo saqué los números me parece que eran 40% los que respondieron o sea es bastante difícil tomar información de este tipo de estudios y cuanto más compleja es la patología más aún si estás hablando ahora de hipospadia distal y si tomara las hipospadias proximales las genitoplastias por hiperplasia suprarrenal etcétera bueno los números es cada vez más difícil extrapolar la información y sobre todo cotamín como dijo Pachi somos poblaciones distintas pero bueno creo que sí sirve esto para reflexionar lo que uno hace en el consultorio yo fui dándome cuenta que de los errores que cometemos todos los días algunos trato de ir mejorándolos una de las cosas que sí hago es agarrar un papelito y a medida que les voy diciendo las complicaciones que tengan las escribo y le digo usted tiene posibilidad de que le quede feo el prepucio si los conservo posibilidad de fístula en tal porcentaje y posibilidad de estenol sin tal porcentaje en definitivo usted tiene una de cinco posibilidades de tener alguna falla y creo que eso sirve cuando no están los dos padres y creo que eso es súper común pregunto o trato de preguntar si el otro padre está de acuerdo hoy cada vez más común es que las parejas estén divorciadas segundas parejas familias ensambladas entonces esto hace que la complejidad de la toma de decisiones en un bebé sea todavía más difícil pero trato de asegurarme de que están todos los cuidadores de acuerdo por lo menos si no están en la consulta no sé si se pueden hacer cuatro visitas antes de poner una fecha de hipospadio en un lactante la verdad pero por lo menos dos me parece que sí una visita que dé información y que le pedís el prequirúrgico y una antes de poner una fecha y decirle bueno si no se repitieron vamos para adelante me parece que vale la pena y otra de las cosas que he tratado de ir cambiando es por ejemplo tener fotos de las cirugías de por ejemplo la curación una de las cosas que por ahí asusta a los padres o tienen muchas incertidumbres que le van a poner tubos, caños drenajes y demás cuanto más compleja a la cirugía creo que esto es más importante pero lo mismo yo siempre trato de mostrarles una foto cómo le va a quedar la curación de cuando salga con la sonda y demás y creo que eso ayuda y una cosa que lo he escuchado a Pachi decir en más de un Ateneo me parece sumamente rescatable usando las patologías complejas y por ahí hay múltiples aspectos preguntarle a la familia o al paciente a qué vino si le importa la incontinencia fecal la incontinencia urinaria o el aspecto de la pared abdominal por ahí nosotros estamos mirando a otro lado obviamente no podemos descuidar y si el paciente tiene un tumor o se va a morir insuficiencia renal desatenderle problema grave pero sí me parece que cuando hay múltiples aspectos preguntarle a la familia y al paciente a qué vino y yo trato sobre todo cuando son lactantes de preguntarles a los papás si el pediatra les dijo por qué venían porque en esto de la medicina paternalista a veces pasa que te llega el paciente a la consulta y no saben a qué vienen o sea me dijeron que no le corría el prepucio o que no tenía un testículo o que tiene un bultito acá y vos le tenés que explicar que eso es quirúrgico y por ahí ni siquiera había una anticipación entonces antes de tirar la palabra cirugía o operación les pregunto qué información traen y creo que todo esto ayuda a formar parte de la decisión en conjunta o a no tirar un balde de hielo en pacientes que no están preparados que como decía Apache es sumamente heterogénea vos tenés de poder ahí un hospital privado de derivación de todo el país a lugares públicos con atención totalmente difícil de llegar a la consulta y que una consulta tenés que resolver lo que te gustaría resolver pero bueno nuevamente creo que es importantísimo todo lo que uno puede replantearse en su actuar gracias uno de los comentarios del artículo es que hace la relación médico-médico hacer el feedback con ese pediatra que te lo mandó devolverle una notita yo soy de mi mujer pediatra y siempre dice ¿qué les cuesta escribir una notita? eso cambiaría bastante las devoluciones y otra cosa que por ahí lo tomamos pero no tan importante es en los pacientes más grandes tiene que tomar la decisión el paciente esto que yo te digo la técnica quirúrgica para la fimosis en el adolescente los padres quieren opinar pero la decisión la tiene que tomar el paciente o tratar de que la tome el paciente ¿puedo igual? yo no quiero ser muy puntual en lo que uno tiene que hacer pero ya que tocaron tanto el tema de esto y aquellas cosas así que eso es más aún ha tenido de cómo funciona uno creo que hay algo que han omitido el poco optimismo que uno tiene que poner en esto en el sentido de que vos estás proponiendo un tratamiento das porcentajes pero por ejemplo en el hipopadio puntualmente una cosa que yo repito siempre ustedes van a ser abuelos quédense tranquilos y eso es algo que tiene que tener tiene que tener una expectativa el paciente y eso le parte de una cosa ese verso mío que ustedes van a ser abuelos la mayor inquietud que tienen es qué va a pasar con el chico sobre todo el padre por eso el padre no viene muchas veces a la consulta pero creo que uno tiene que ser dar todas las pautas y todas las propiedades que pueda haber pero si decís que algar de la mochila con todo eso se van a revisar hay que decir que el resultado de todo esto es apuntando a esto si vos estás convencido que es así perdón ahí Karim vi que escribiste en el chat no entendí bien no lo que estaba diciendo Lisandro lo que hace cuando él dice a qué vino qué le importa la pared abdominal está haciendo esta pregunta que yo decía qué es lo importante para usted está indagando por las preferencias así que con otro formato pero es exactamente lo que él hace a qué vino y lo que dice el doctor Puideval eso cuál es el cuco del paciente tal vez uno le está hablando de cómo le va a quedar no sé y el paciente no se anima a decir si va a poder tener hijos y ese es el verdadero miedo y todo lo demás es secundario así que está buenísimo ahí hace la referencia Romina Braverman de Corrientes que viene el paciente con la información de Google y que por ahí hay que desarmar todo lo que el paciente vio cuando viene con esa información bueno lamentablemente estamos en horario tenemos que terminar Karim mil gracias por estar acá un placer y gracias a todos por participar por supuesto Joaquín Diego Cristal excelente la presentación como siempre muchas gracias por todo y gracias a todos por estar acá a cualquier edad se aprende a cualquier edad se aprende si Roberto puede ser el puntapi para hacer algún trabajo en conjunto alguna investigación nosotros siempre buscamos grupos motivados en el hospital y este lo veo así que nos ponemos en contacto algo podemos hacer te busco te busco bueno buenísimo gracias por la invitación y felicitaciones a la RECI adiós hasta luego